Dile que yo soy AD, AD, la materialista A mí no me hable de dinero, a mí no No me hable de mujeres y de esos señores No me haga tantos paquete a mí Yo tengo todo, que yo tengo todo Yo tengo todo A mí no me hable de dinero A mí no No me hable de mujeres y de esos señores No me haga tantos paquete a mí Yo tengo todo, que yo tengo todo Yo tengo todo Tengo puerto en el banco frisado Carroñeca de aquí parqueado Lo que hay de vivir sofocado Cada vez que yo le paso por el lado Los poderos tiran por WhatsApp Que donde tú estás, que vamos pa' allá Ahora parezco un concom De que me ven, me quieren dar Me siento tan positivo Que si me topo con un negativo explot Recuerdo cuando estaba roto, vi Y ahora me sobran los votos Donde quiera que me paro Viven criticando, eso no es raro Porque soy bonitillo Tengo mi brillo Y ellos Fernando en el aro Se nota cuando estoy aquí Se sabe quién es el VIP Y hasta tu jeva que anda contigo Vive vaciándome a mí Tú crees que la madre calcuta Pero conmigo disfruta Yo tengo pa' darle lo que tú no puedes Por eso ya se pone A mí no me hable de dinero A mí no No me hable de mujer Y de esos señor No me hagas tanto pa' que esté a mí Yo tengo todo Yo tengo todo Yo tengo todo Tengo puerto en el banco frisado Carro en el cada que he parqueado Los que iré viven sofocado Cada vez que yo le paso por el lado Los poderos tiran por WhatsApp Que donde tú estás, que vamos pa' allá Ahora parezco un concom De que me ven, me quieren dar Yo quiero saber dónde están La que critican Y ahora se volvieron mis fans Mientras mi Paul Chimacán Ando con mi clan Chilin tomando champán Soy de las mujeres Que cuando quiere algo Ella misma lo compra Ando con los míos Yo no necesito un hombre Que le dé nada Porque el dinero le sobra A mí no me venga en cotorra Tu crítica se la chapa Casi 100 millones de blues por el mundo Haciéndose dueña del mapa También está cool mi cuenta de banco Tú no ves que cuenta Que gata yo no manco Tú no ves que cuenta Que rapean no me tranco Pila de cuartos en el banco Todavía hay efectivo Págate un buen rato Aquí la diferencia se nota en el trato No ves que cuando llego Yo a ti lo voy a atender Te sueltan en banda Y a mí es que me atienden A mí no me hable de dinero A mí no No me hable de mujer Y de eso señor No me haga tanto pa' que te a mí Yo tengo todo Que yo tengo todo Yo tengo todo A mí no me hable de dinero Dile que yo soy AD Chamaquito blanquito Que canta, rapea y escribe La materia Rompiendo récords Mío de Nayo Estudio Produciendo Edwin Datu High Level Estudio Luis Gómez Colega Se te nota la envidia A mí no Que hable de dinero A mí no A mí no